¿Por qué? ¿Por qué te opones a mí? Honestamente, no lo sé. ¿Por qué tú me diste el poder? Eres un dios, es un juego de Shin Megami Tensei, es inevitable. No escogí a tres peones, de broma. Lo hice para descubrir lo que la humanidad deseaba. En otras palabras, todo lo que hizo Adachi, todo lo que hizo Namatame, fue casualidad, nada estaba planeado. ¿Qué más da todo? Descubrí que el hombre favorece la falsedad sobre la verdad. Así que me embarqué a cumplir sus deseos, cubriendo al mundo en niebla. Cierto, hay muchas cosas que no vemos. Y sí, algunos incluso prefieren no verlo. Pero eso no significa que todo el mundo quiera vivir ciego y Zanami está equivocada. Vamos a acabar con esto, sí, vamos a acabar con esto. Y vamos a acabar con esto por aquí. O tal vez no parece que sea la salida, pero... Hay un enemigo, ergo no salida. Pues por aquí no era, ¿ves? Lo que yo te estaba diciendo. Por aquí, definitivamente es por aquí. Estoy 100% seguro. Y ahora ya no... Los enemigos sí que me vuelven a buscar por ese otro piso nuevo. ¿Sabes qué? He decidido que por ahí no era. Es por aquí, no es por aquí. Por ahí es por donde, como estaba diciendo antes, es definitivamente. Y tú no has visto nada. Y aquí hay un cofre, lo cual va a ser un camión sin salida. Me cago en todo. Tenía que seguir recto como los locos. Espejo mágico. Y en el cofre no había enemigo, qué raro. Aquí no hay nadie, no has visto nada. Bien. Sugestión, el poder de la sugestión le convenció. Le convenció de que definitivamente no había nadie delante suyo. Y así nos puede pasar. Vale, solamente había que ir para adelante. Nada más que ir para adelante, como los de Alicante. Efectivamente. Y tú no has visto a nadie tampoco. Y el camino bueno era por aquí desde el principio. Maravilloso. Y ahora sí que... Todavía me está siguiendo el enemigo. ¡Uh! ¡Uh! Mi equipo no es lo mejor del mundo ahora mismo. Esta sensación... Hay algo más allá de esta puerta. Ten cuidado, Senpai. Kanji ni siquiera está curado del todo. Vamos para adentro, que es lo peor que puede pasar. ¡Hola! Es una mesa. No tengo escudo para siempre, eso es malo. Todo esto ha sido escogido por la humanidad. Sobre todo una mesa con cosas volando por arriba. Y cualquiera que sea la fuerza que poseas, todavía está dentro de los límites de los hombres. No puedes sobrepasarme. Aprende eso, salvo que es un Shin Megami Tensei. Matar Dios y está a la orden del día. ¡Megidola! ¡Uts! ¿Cuántos muertos? ¡Casi uno! ¡Casi dos! ¡Teddy a curar! ¡Yo! A hacer carga de fuerza. Le afecta físico. Tenía que haberlo comprobado antes. Sí, me vale. Y todos vosotros a curar. Cura la vida moderadamente y me da evasión. Fantástico, quiero evasión. Evasión es bueno. ¿Por qué tienes turnos así cuando te apetece? Ah, me ha metido miedo a Yosuke. Bueno, ya hizo su ataque. ¡Uf! ¿Random? ¿Ataque random? ¿Ataque random? Es un jefe, no le van a afectar los estados alterados. Pero por otra parte es random. ¿Puedo disminuir su defensa? ¿Qué cojones? Ya está. No he dicho nada. Disminuir defensa es bueno. Aunque tenía que haber curado más, lo sé. Pero no lo he hecho. ¡Buen trabajo, Kanji! Le ha quitado el veneno a cabezazos. Plan Shizu. Bien, ese es el camino de Zidenin Zidane. ¿Qué más tenemos? Tú también puedes hacer carga de fuerza. El camino del hombre, ¿qué hacía? Puede hacer que los enemigos se caigan, pero no lo va a hacer. Esto no sé si es muy inteligente, pero carga de fuerza también ya me curaré luego. Seguro que es lo peor que puede pasar. Pero también, por otra parte, podemos argumentar que Haso Utobi. No ha llegado a terminar el ataque. Me han faltado un par de impactos. Creo. No sé ni para qué me molesto. ¡Vuelta abajo, equipo! Ampliar viento podría llegar a ser útil en las circunstancias adecuadas si quitamos Wind Boost. De hecho... Voy a quitar diarama. Tengo lo del viento este. Quiero stackear Wind Amp y Wind Boost. Que quites bien con el viento. Quiero que se aumenten. Quiero que se compenetren ahí. Guay. ¿Quién querría un mundo cubierto de niebla? Yo, por supuesto que no. Y sé que Anako-chan y Dojima-san le estarían de acuerdo. Salvo Anako, que no quiere completar su enlace social. Pasa de todo. No quiere ver la verdad. No vamos a dejar que haga lo que quiera. ¿Verdad, Senpai? Lo que tú digas. Por supuesto. Vamos, equipo. Lo que sea. Y tú, Teddy. Cúranos, que antes nos has curado poco. ¿Qué pojones tengo? ¿Puedo hacer Kamu y Miraku? No, vale. Pues, Josuke, curanos tú a base de viento feliz. No, tampoco. ¿Puedo curar con alguien? Va, curanos uno a uno. Venga, gastando SP como si fuera gratis. Ya está, arreglado. Nos cambiamos de traje para celebrarlo. Nos cambiamos de traje. Yo no. El resto sí. Josuke, ¿qué traje tuyo no hemos visto? ¿Sabes qué traje creo que sí hemos visto, pero da igual? Trajes de... Ah, Yukiko, ¿no? Kanji. Travestidos todos. Y yo también, para no desentonar. Fantástico. Maravilloso. Maravilloso. Ahora es cuando. Ahora sí que tenemos la victoria a nuestro alcance. Josuke, ¿qué opinas de todo esto? Aunque creo que ya te pusimos así alguna vez. Este traje, ¿por qué estás intentando hacerme revivir mi infierno personal? Es que a lo mejor los pusimos cuando farmeamos, no sé. Che dijo que la historia de mi traje era el de una chica del pueblo, intentando modernizar su aspecto. No tengo ni idea de lo que está hablando. Genial, ¿dónde te has cambiado anime? Ah, ¿estás... ¿Estás vistiéndote? Bueno, eh, compañero. Lo que te guste es asunto tuyo. No, a veces no sé si estás de broma o es... Un cambio serio en tu vida. ¿Kanji? Estoy llevando el traje que querías, pero ¿te importa si pregunto algo? Eh... ¿Qué crees que salió mal en el concurso de... De trasvestirse? Estaba bastante confiado de que lo haría bien. Eh... ¿Fue el pintalabios demasiado? Autonamente has cambiado senpai. Eres un... Bancho es... Como un macarra o algo así. ¿Femenino? ¿Estás... ¿Trasvestiéndote? Ah, es difícil mirarte a la cara. Estás empezando a parecer... Guapa. Es realmente confuso. ¿Por qué toda esa frase a Kanji y luego que su... Enlace social y su historia sea distinto? Teddy, ¿qué opinas tú? ¡Guau, mira mis...! Eh... Creo que tiene trenzas. Me recuerda a Nao-chan y... Me recuerda al milagro que Nao-chan... Eh... Al milagro de Nao-chan y mío. Es una leyenda ahora de ganar. Quiero... Ir al festival cultural otra vez. Autonamente has cambiado, sensei. Oh, es un look distinto. Estoy impresionado. Vas... Atrevidamente. Como quieres. Eh, sí. Vamos... Pa'lante. Un bancho es un jotaro. ¿Qué coño es un jotaro? Uh... Tú no me has visto. Y es por aquí. Estoy 100% seguro. Puede que 100% a lo mejor sea exagerado, pero... Bastante seguro. Puede que algo seguro. No muy seguro. ¿Dónde coño estoy yendo? Esto no se acaba. Se me ha olvidado ponerle final. Esto es un... No he llegado técnicamente a dar la vuelta, pero... Creo que casi sí. Y no hay enemigo. Salvo el que está detrás nuestro, que no he podido evitar esta vez. Eh... Da igual. Les afecta cuerpo a cuerpo. No estoy seguro a los voladores. Cabrón, tiene HitRiser. Se están chetando mutuamente el uno al otro. Y fuerte... Lo que tú digas. Hasutovic. ¿Qué os afectaba otra vez? Viento, mira. Pues ahora aquí estás con viento, se supone. Magarudine, venga. A ver si cuela. Casi. Déjamelo a mí. Vale. Presa atómica. Al suelo. Me vale. Suficiente. Buen trabajo. Aunque resistía en el ataque de a por todas. Pero... Agilidad, magia, dinero. Tenía que haber cogido lo de esquiva a enemigos. Porque me hace falta ahora. Son muy grandes. Vale. Más nivel. Buen trabajo. Y... Seguir dando vueltas sin rumbo a este piso. Eh, no. Eso es un camino sin salida. Aquí por lo menos se pueden medio ver los caminos sin salida antes de ir. Puede ser más pequeñico. Pero no es por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yendo. Vale. Esto es un looping. Esto es un maravilloso looping que no lleva ni... Dios, qué pérdida de tiempo. Fantástico. Creo que sé dónde puede ser. Por donde el cofre ese. Pues nada. Y no puede ser aquí porque hay enemigos. Hay enemigos no está a la salida. Por lo menos nunca ha sido así. Salvo que sea un pasillo. No es un pasillo. Y tú... Oh, mierda. Me has visto muy pronto tú. Está haciendo trampas. Tiene que ser por aquí obligado. Vamos. No queda más mapa. Esto es un camino sin salida. Ah, no, 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 no. Espera. Tiene que ser aquí. Puerta. Gracias a Dios. Y ahí no hay nada. Vámonos para arriba. Siguiente piso. Buen trabajo. Chicas. Qué ingenuo. Incluso que descubras la verdad de la gente no encontrará la felicidad. Qué es lo mejor para la humanidad. Lo mejor para la humanidad es volver al mundo del vacío de su origen. Donde no necesitan acobardarse de la verdad. Huir de la verdad. Todo lo que existe será densa niebla y sombras. Una tranquilidad llamada paz. Que durará para siempre. Todo lo que ha deseado y escogido la humanidad. Todo lo que ha deseado siempre y escogido la humanidad. Debería estar... Debería acoger su decisión. Una densa niebla y sombras. Así que todo depende de fastidiar nuestro mundo. No tengo ni idea de lo que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos que detenerlo. Tenemos que detener a lo que sea que Izanami tenga en mente. Por aquí va a ser. Lo por qué lo he decidido. Y efectivamente. Nada más que un camino sin salida. Nada más que para joder. Maravilloso. Vamos a golismear un poco y luego cambios trajes otra vez que te. Y todavía tienen más trajes por aquí. No es. Y paso de luchar. Si es que ya digo. Todas las peleas van a ser... Tres cuartos de lo mismo. Hay cofre. Así que por ahí no es. La sombra todavía me está persiguiendo. Por aquí. Igual que antes. No tengo duda. No me cabe duda en la mente. Uh, rojo. Rojo puede molar más. A ver. Que al final se va a resumir en ataque de siempre. Pero bueno. En hacer caso de Utobe y olvidarme. Pero es que lo vamos a hacer. Todos los aliados tienen más ataque. No me digas más. Fuerte. Y normal. Débil electricidad. Ah, para Kanji. Tienen poca vida pero resisten todo infinito. No vale de nada. Sigamos matándolos enseguida. Esto y esto y esto y todo. Carta nivel 7 honestamente es un poco deprimente para este piso. Pero bueno. Eh, no importa. Ola de virus. Nivel 94. ¿Por qué subo yo y vosotros no? Ahora subió porque te lo he dicho. Si no, no subes, estúpido Teddy. Que ya a mí no hace falta más subir. Por ahí adelante parece un camino sin salida. ¿Por dónde están colocados esos dos cofres? Efectivamente. Porque la salida está aquí. Y aquí va a ser un pasillo a izquierda y derecha con cofres en ambos lados. Sabes que no me interesa. La sombra está detrás mío. Chicos. Despistarle. Buen trabajo. Resistirán hasta el final, ¿verdad? Entonces lucharé por el bien de la humanidad. ¿Por qué dices bien de la humanidad entre comillas? Así que sí que no se va a fiar nadie. Con toda mi fuerza. No sois más que unos pocos. En contra de los deseos de muchos. Vuestra fuerza es realmente sorprendente, pero sois la excepción. Pronto llegaréis al sitio donde estoy. Eso espero. Ahora venir. Voy para allá. Dice. Como acaba de decir. Siento una fuerte reacción justo delante. Esta es realmente la última batalla. Mantén la guardia, senpai. Piso 8. El siguiente se supone que es el último. Si es verdad lo que vi. Ropa. Yo me voy a poner Dojima. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yosuke. ¿Qué coño te pongo? Creo que ya te he visto con todo. Pero puede que no. Madre mía. Así que... Neo Featherman. No hemos visto el traje de Neo Featherman de la gente esta, yo creo. Pero yo no voy a cambiar de traje que me canso. Neo Featherman. Y Teddy también. No se va a dar tiempo a ver todos los trajes de Teddy. Neo Featherman. Pero Teddy es el Neo Featherman blanco, pero todavía siendo Teddy. Lo cual es raro. Gente, ¿qué opináis de los trajes? ¿Yosuke amarillo? Espera, ¿este traje? ¿Neo Featherman? No. Es que me gustan las cosas de superhéroes. Ni... Ey, soy el... ¿El amarillo? No soy el gordo. ¿Verdad? ¿De qué estás? O, también te has cambiado a Anime-kun. Bla, 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 dojima. Tengo que... Podía haber un... Podían haber algún show o algo así de los Neo Featherman en el juego que ver o algo. Porque... No sé. Me he cambiado un... Un traje de héroe, Senpai. No pensaba que me fueras a hacer un traje de Neo Featherman. Bueno, vamos a luchar contra el mal. Tú también te has cambiado. Esto ya lo hemos visto antes, porque llevo un traje repetido. Teddy. Este traje es increíble. ¿Cómo es que lo tienen...? Soy un... Extraño. Reforzado por endorfinas. La traducción de lo que ha dicho. Teddy Endorphin Power Stranger en lugar de Mighty Morphin Power Ranger. Va aquí, voy a salvar el día. Tienes que... Abrocharte la cremallera de atrás, señor héroe. Autosamente has cambiado, Sensei. Esto lo hemos visto. Es verdad, la tiene abierta. Bueno. A ver que hay enemigo. Aquí no va a ser. Y tú no has visto nada. Aquí no hay nadie. Me podría haber puesto el traje de Power Ranger también, porque hace un pose conjunta. Me lo voy a cambiar. ¿Por qué no? Ya me cambiaré otra vez luego. Neo Featherman. Y puedo que hubieran tenido frase. ¿Por qué no la vimos? Joder, esto está plagado. Tengo un enemigo detrás y otro delante. Así que cofre. Con enemigo también. Maravilloso. Ah, por ellos. Mira, y está el Megazor aquí también. El conjunto completo. Y a la Hasoutobi. Y no pensar tampoco. Buen trabajo, equipo. ¿Qué le afectaba a este rayo? Tú eres de rayo, ¿verdad? No, tú eres de viento. Ataque normalito. Buen trabajo. Carga mental, por supuesto. Putos tanques. No te puedes fiar de ellos. Y... Mazionga. Vamos a derrotarlos a todos. Vamos para allá. Venga, Kenji. Buen trabajo, equipo. Y a la pose conjunta. Que apenas se ve por todo el letrero de delante. Pero bueno. Eso es una lástima. Experiencia, dinero y... Fuerza, qué cojones. Si tengo a Hasoutobi Man, como se llame. A Yoshimitsu. Efectivamente. Y... No han venido refuerzos. Y no se han desvanecido nadie. Aquí no hay nadie. Generalmente cuando abres un cofre y enemigos cerca, pues vienen como refuerzos luego. Pero esta vez no... Hablando de refuerzos. Está la muerte por ahí. ¿Por qué no va a estar la muerte por ahí? Así que eso es bueno. Y en otras noticias, el piso siguiente está aquí. Y... Se supone que el piso siguiente debería ser el jefe. Pero puedo comprobarlo. Sabes que no voy a seguir para allá. Muchos enemigos. Un cofre que tiene cosas malas. Y a la muerte con estos mamarrachos, ya no sé. Siguiente piso. Y se supone... Efectivamente. Mamá, tengo miedo. El piso nueve es definitivamente el último. Así que... Sabes que voy a... Nos cambiamos de traje una vez más. Para verlo si ya está. Y vamos a salir de esto. Vamos a cambiar. Vamos a hacer un gojo, eh. Y vamos a echar para atrás. Un último traje de Teddy. No nos da tiempo más. Lord Froutenroy. Que este me lo dio el zorro. Y si me lo da el zorro será bueno. Yo me pondré mis cosas. Yo eso que tú que quieres. Venga, pide por esa boquita. Has dicho... Traje de animador. Por supuesto. Traje de la sala terciopelo. Venga. De la que no os he hablado. Y Kanji quiere el traje. ¿Qué traje tenemos para ti, Kanji? Creo que de Kanji sí que los hemos visto todos. ¿Verdad? Pues el traje de la sala terciopelo también. Que no estoy seguro de haberlo visto contigo. Y ya está. Straupul para quien llevamos. Aunque por otra parte nos falta un traje que ver. De todas las tías. Yo eso lo digo. ¿Los trajes de Halloween no los hemos visto? Yo creo... Ah, no todos. Es verdad. Podemos tener conversaciones súper... Con mucho significado. ¿De qué coño ves, tío Teddy? ¿Yosuke? Sobre el traje que me has dado. ¿Es un traje de botones? Nunca he visto nada así antes. Tienes... Un sentido de la moda raro. Kanji. Senpai, me he cambiado. ¿Qué pasa con este traje? Sin embargo, se supone que soy un... ¿Un botones? Eh, sí, creo que es lo que es. Aunque en el caso de Kanji parece más como un... Asesino a sueldo. Que está camuflado como botones. O pretendiendo ser un botones. ¡Ey! No vayas a inventarte alter egos para mí. Aunque... Tiene sentido. Teddy. Me encantan los trajes nuevos. Ah, esto es algo que un príncipe... En un... Caballo blanco llevaría. ¡Camina! Caballito. ¡Guau! No, ¿te parecen más? ¿Algún juguete de esto es una tienda oscura abandonada, macho? Que probablemente esté maldito. Es algo raro. Eh, yo no tengo que cambiarme. ¿Me falta ver los trajes suyos de Halloween de todos estos? Pensaba que los habíamos visto ya. Pero puede ser. Porque no recuerdo haber visto el de Kanji. Traje de Halloween. Y ya está. Los últimos ahora sí. Miau. Es el lobo feroz. Ok. ¡Yosuke! ¿Es esto alguna especie de traje de Halloween? Me los diste tú. ¡Aú! Efectivamente. Ey, ¿por qué llevo esto? Pues eso no lo sé honestamente. Kanji. Que va de Frankenstein, pero no sé por qué estás delante de ti mismo. Me he cambiado, Senpai. ¿Este es un traje de Halloween? ¿Qué soy ese Franken? Lo que sea. No, eres el monstruo de Frankenstein. Frankenstein era el creador, no el monstruo. ¡Wow! Es mucho detallado. Está muy detallado. Quiero hacer un disfraz ahora. Mira, es el monstruo de Frankenstein. Frankenstein. Y Teddy es una calabaza porque ¿por qué no lo va a ser? Este es un traje interesante, ¿verdad? Árbol de no sé qué. No sé por qué. Venga, Sensei, dame algo de caramelos. Mal dicho caramelo. Pero no chicle, sin embargo. Me dio uno chicle chan una vez y creo que ya vale para toda la vida. Un traje de estos de car... Un chicle de esos de carne, ¿eh? Sí, es cosas suyas. Ahora sí, que les den. Vámonos. Pon el de general Teddy. No tiene traje de general. No existe eso. Vamos a usar un cojo M. Ahora sí. Solo me quedan 17. No sé cómo he conseguido aquí más y en la otra más morra no me dio ninguno. Puede estar más morra de Naoto. Supongo que no era tan fácil, ¿no? He venido a... Poner trajes ridículos a la gente, básicamente. No por otra cosa. He vuelto a la entrada sin querer, pero supongo que guardar tampoco me va a hacer daño. Y volvamos, que solo quería cambiar trajes. Y me he venido aquí sin querer, pero oye, guardar no está mal. Ni siquiera tengo que comprarme el SP, lo tengo perfecto, es ridículo. Eh, chicos, buen trabajo. A dormir, la mona. ¿Ah? Tío, esto apesta. Eh, después de esto se ha acabado y tú te has acabado ya. Bueno, lo que sea, ten cuidado cuando entres, ¿vale? Esta es la última. Y me estoy preparado y listo para ir. Para irte a tu casa, porque te vas. Ok, lo entiendo, ten cuidado, sensei. Gente, tenemos que vestirnos de mamorrachos. Ahora es cuando... Al final del todo. Solo porque sí. Y no sé qué me han dicho, no lo he leído. ¿Qué traje me pongo a mí mismo, por cierto? ¿Sigo quedando como Dojima o me pongo otro? ¿Me puedo poner el traje de vampiro? ¿O puede que la toalla otra vez? El traje de limpiar, porque sí. Es que los restos de trajes de poto tampoco son todos muy buenos. ¿Ve tú solo al jefe? Casi podría. Eh, creo que estoy bien como estoy. Quería volver para atrás. Eh... Armadura. Esto no es lo que quería ver. Aquí no te habré cambiado armadura sin querer, ¿verdad? Tienes una buena, tienes una buena, vale. Eh... Pla, 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 pla. Armadura de luchador. O de luchadora en este caso. Armadura mágica. ¿Por qué, por qué no? Y Naoto. ¿Cuál era la tuya? Armadura de coronel. Y he guardado y todo eso. Estamos bien, no estamos del todo bien. Podríamos estar más mejor. De hecho, podríamos recuperar el SP ya que estamos. Estamos todos bien ahora. Ahora estamos bien. Vamos a recuperar el SP que es gratis. Bueno, gratis no, pero casi prácticamente. Creo que si voy para atrás vuelvo, vale. Zorro, que tenía que curarme y no me da cuenta. 2.800 yenes para ti, pero el resto, míos. Y sin tocar. 160 horas y media, parece razonable. Ahora es cuando. Ahora es la buena. Vamos a buscar a Izanami. Y ahora decidimos si queremos ir al jefe con estos trajes o no. Y cambiar de equipo también. Pero los trajes a lo mejor hay que verlos. Tal vez deberíamos verlos en batalla. Solo porque son trajes especiales de Kashiwagi que nos ha dado aposta. Tal vez deberíamos hablar, pero primero deberíamos ver los trajes. En combate. Y luego ya, si eso hablar. ¿Por qué no hay enemigos ahora? Se ha entristado esto plagado. Cago en la Renfe. Ahora es el enemigo. A lo mejor hay alguien en el cofre. Le lleva más el camino sin nadie. Estos están aquí bien. ¿Cómo están? Podría haber mirado el cofre. Puede que haya enemigos de todas formas. Es un cofre dorado. Los cofres dorados no tienen enemigos. Sigamos dando vueltecitas. Tú, mira, comparame los enemigos. Ridículo. ¿Son los mimicos? Unos débiles a no sé qué. Sabes que me voy a quedar en guardia solo para ver. Fantástico. Naoto. No te querías poner traje de tía, pero... Te doy esto y... Sin problemas. No sabes. ¿Había alguna forma de mirar desde el frente? ¿Absurdo? ¿Qué tenemos? Débila electricidad que no tengo. Maravilloso. Me he ido la on. Traje de coronel. Braga, por algún motivo. De Chie también tiene lo suyo. ¿Qué les afecta? Cuerpo a cuerpo les afectaba suficiente. Son trajes de Kashiwagi. ¿Por qué no pueden ser de otra forma? Exclusivos de Golden, que yo sepa. Por supuesto. ¿Pétalos? ¿Alguien le esquiva? Creo que no. Casi se mueren. Ahora ya. Ahora en serio. Hasoutobi y acabemos con esto. Arreglado. Buen trabajo equipo. ¿Una pose en conjunto? ¿No? ¿Sí? ¿Bien? No les cambia la pose. Hacen la misma de siempre, pero no hace falta. No sé si tendrán frase nueva, pero quién sabe. Todas van muy frescas, sí. No... No pasan frío. No han gastado mucha tela tampoco para hacer los trajes, te voy a decir. Pero bueno. ¿Vamos con esto al jefe? ¿O vamos vestidos como personas normales? ¿O vamos con otro equipo? ¿Qué hacemos? ¿Qué dices si hablas con ellas? Eso ahora, pero es que había que ver los trajes de cerca. Porque madre mía, qué espectáculo. Voy a volver a la sala esta del cofre. ¿Por qué no hay uno igual para el protagonista? Eso también es verdad. Teníamos que ir ahí de... Podemos ir en toalla para compensar. Porque vamos... ¿Chie? Decías que esto era una armadura. Básicamente se parecen a la armadura ridícula del 3, pero las armaduras ridículas del 3 eran todas iguales. Aquí las tienen personalizadas. Es básicamente similar a la armadura del 3. Como se llame, ya sabéis a la que me refiero. La que íbamos todo el rato en ella. Porque, ¿por qué no? Al fin y al cabo, no la usábamos. Decías que esto era armadura, pero parece un poco... Demasiado bien ventilado. Espera. ¿Te gustan ropas como estas? Bueno, entonces tal vez esté bien. No me mires así. Otra gente está aquí. ¿Sabes? Sí, aparte están Kanji y Yosuke ahí también. Eso también te has cambiado. Dojima, Dojima, Dojima. Esta frase la hemos visto ya. Yukiko. Ah, me he cambiado, pero... La tuya por lo menos tiene falda, no te quejes. ¿Realmente te gustan los trajes así? Está bien, pero... Realmente esperaba que... Hubiera guardado esto para cuando estábamos solos. No me gusta que la otra gente me vea, y sin embargo no te lo quitas por tu propia voluntad y nada. Oh, te has decidido cambiar también, Dojima, Dojima. Ups. Espadazo al aire. Ah, me he cambiado lo que me has pedido, pero... Vale, no, en serio, ¿qué excusa tienes para... Sí ponértelo. Si esto... ¿Esto es realmente lo que quieres verme? Si eso es el caso, está bien, pero... Realmente no es confortable llevando algo tan revelador delante de todo el mundo, salvo tú. Ninguna sospecha de que el resto también vayan vestidas básicamente igual. Oh, te metes gm de clase, Dojima, Dojima. Este traje ya lo hemos visto. Maravilloso, abramos un cofre dorado para celebrarlo. ¿Vamos al jefe así o nos cambiamos? Ah, por esto. Uh, manos benditas. ¿Esto para qué sirve? Si no las tienes con novia es muy ergonzoso. Creo que dicen alguna cosa distinta, pero... La frase es distinta si no las tienes como novia, pero no, honestamente no me acuerdo. ¿Dónde está la cosa de estar? Aquí. Aumenta las técnicas de curación un 50%. Mis técnicas de curación curan entero, o sea, que me da igual. Vamos al prota con toalla. Vamos así, pero con toalla. O el prota en bañador. ¿Toalla o bañador? He ahí la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Toalla o bañador? Pero llevamos a estas tres seguro. Este equipo está bien. Tal cual vestidas, por cierto. Es curioso que el traje de Chie no sea verde, si no sea más bien un verde azulado. El resto sí que llevan sus colores bien. Straubbull. Se acerca al final. Toalla. Decirlo en el chat, me canso hacer un straubbull. No hay tiempo. Toalla, bañador. Pan, pollo. Una de dos. Toalla. Toalla. No, el bañador por lo menos sigue siendo ropa. La toalla es solamente una toalla, pero... Toalla, bañador. Venga, aún puedo cambiar. ¿Así o con bañador? Opciones. ¿Toalla? Me he equivocado el botón. Te di en bolas. ¿Y el bañador está por arriba? Y bañador. Nieve roja. Toalla, bañador. Bañador tampoco está mal. Uno, dos y tres. Cocorilo rosa. Siempre. Desnudo. No es una opción. Pero podría ser una opción. Total, ¿por qué no? Hay que ir... Podríamos ir como Kanji en lugar de como el prota. Joder. Mejor el bañador. No estoy seguro de qué demonios ha salido. Joder. Me voy a morir. Un día de estos. Puede que pronto. No terminaremos nunca. Me voy a morir antes. Puta tos esta que no se me va. Vamos a hacer un straubbull. Al final. Toalla o bañador. 2016. Las elecciones definitivas. Y no lo de América. Porque voy a ir a coger una bebida. Así que mientras dejo el straubbull puesto. Es la excusa perfecta. Ha venido súper a tiempo. Vamos a ver. Toalla. Voy a actualizar. Actualizar. Toalla definitivamente. 20 votos a 10 votos. Toalla. Vamos a quitar esto. Ya está todo normal. No pasa nada. Va todo bien. No ha explotado nada. Puede que haya explotado algo. No puedo prometerlo. Y ahora es cuando ya podemos continuar. Y ahora sí. Vamos a lo importante. ¿Dónde coño tengo la toalla? Esto... Toalla. Vale. Murió el chat. Es cierto. No sé por qué. Ya que estamos. Voy a arreglarlo. La pregunta es cómo coño lo podía arreglar. Había una forma. No me acuerdo cómo. ¿La escondo? Joder. Ya estoy escondiendo lo que no hay que esconder. Esto... Propiedades... Actualízate. Espérate. Ahora... Decir cosas. Ahora es cuando... Puede que funcionen las cosas. Pero puede que no. Vale. Ahora estamos preparados. Ahora sí. Ahora estamos listos. Para el G de final. ¿Hay que curarse? A lo mejor tengo que curarme. ¿Tengo que curarme? Sí, un poco. ¿Sabes qué? Te voy a curar con objetos. ¿Qué te parece? No te lo esperabas. Yo tampoco. Ya está. Por no gastar magia. Que tampoco la tengo llena. Yomotsu Hira... ¿Cómo se llame? Piso 9. Bueno, camino 9.